Tengo a dos invitados muy muy especiales, sabemos que pues en este país y en muchos otros países que nos escuchan porque bueno ahora con el asunto digital nos escuchan en muchos lados, pues se ha amado Betty la Fea esta pues telenovela que ha sido una locura, de hecho es la telenovela más versionada de la historia de la historia, o sea ninguna telenovela ha tenido tanto éxito en el mundo ni tampoco la historia desde que empezó a ver televisión, imagínense nada más de lo que estamos hablando entonces bueno tener en este momento a pues los dos protagonistas me hace sentir muy muy especial, muy feliz y tengo un millón de cosas que les quiero preguntar, está aquí Ana María Orozco y Jorge Enrique Cabello o sea, Betty y Don Armando ¿Cómo estás Ana María? ¿Cómo estás? Gracias Jorge y Manolo, feliz feliz de estar acá de verdad, que emoción tan grande Gracias Gracias de estar acá en México y acá con ustedes Jorge Jorge y Manolo por la calidez con que nos reciben realmente nos alegra mucho el corazón Ah, qué lindo, saben que me da mucho gusto verlos, la gente que los quiera ver también estamos transmitiendo en mi Instagram Live y también en mi TikTok Live y también en XFM está ¿En dónde? ¿Perdón? En Facebook, que soy en Facebook Live, en Jordi Rosado para que los puedan pues ver en video y también para la gente que está en TikTok, véanlos y en XFM también estamos transmitiendo para que, porque mucha gente también se queda con las novelas y esto fue hace 20 años y aunque ha habido muchas versiones y muchas cosas, inclusive cameos que han salido en las nuevas que de repente han podido ver a Jorge o no sé si Ana María en alguna otra, bueno, en otras versiones sí este, pues quizá los quieren ver ahora y les digo así de entrada y lo digo con todo respeto a los dos, están guapísimos o sea, qué bien han hecho, qué bien han pasado estos 20 años, o sea, wow, mi respeto es que 25 25 años realmente, realmente está muy interesante porque uno ve a un personaje y ve a una persona y luego, sobre todo cuando estás en otro país y no has visto el trabajo necesariamente de lo que han estado haciendo en telenovelas o en películas o en tal, mucha gente no ha visto a Ana María, a Betty o a Jorge, a Don Armando en quizá 15 años, entonces yo los veo ahorita y digo, wow, sí, así, así quiero, así como ellos, pero yo sé, posiblemente yo soy más grande que los dos No creo No creo No creo No, estamos ahí Yo tengo, yo tengo 52 años, pero me da mucho gusto Primero Yo soy más grande que tú Tú eres más grande Yo cumplí 51, hace 3 días, 4 días Tú eres un bebé Eres un bebé Oigan, les cambió la vida a Betty la ***, ¿no? Claro Ana, ¿cómo ha sido Ana María antes y después de Betty la ***? Uf, bueno, han pasado muchas cosas, indudablemente que Betty la ***, sí, es un antes y un después en mi vida, en mi carrera, en lo personal y como actriz, ni hablar, y ya, bueno, en todos estos 20 y pico de años, bueno, han pasado muchas cosas, pero Betty siempre acompañando, ¿no? Y han venido como oleadas de Betty, ¿no? Y sigue y permanece Y más que nada estoy agradecida, muy agradecida hoy en día con la oportunidad de haber hecho un personaje tan hermoso y de haber participado en una obra tan especial ¿En algún momento te pesó? En algún momento de estos 25 años dijiste Ya, ya no quiero que me relacionen con Betty, ya quiero que vean a Ana María Orozco Sí, claro Porque, pues, evidentemente tienes mucha carrera y eres una actriz, no solo de una telenovela, ¿no? Sí, en algún momento, sobre todo recién terminamos y, bueno, fue algo muy intenso Por supuesto que había una preocupación, yo era joven y quería seguir actuando, haciendo, uy, esto La verdad es que he podido seguir en mi búsqueda como actriz, haciendo diferentes cosas Y Betty es Betty, o sea, yo nunca he competido con Betty, o sea, nunca he pretendido superar el éxito O sea, Betty es único para nosotros, es un fenómeno también Entonces, yo sigo mi vida y Betty acompaña Qué bueno Oye, Jorge, ¿y cómo ha sido en tu caso? O sea, porque la gente en la calle, te dice, don Armando ¿Qué ha pasado estos 25 años? Digo, en un pequeño resumen Bueno, digamos que yo Cuando comenzamos a darnos cuenta que era algo que era muy grande Pues dije, no voy a pelear con eso Porque, no, mira, no me digas don Armando O, no, tú tienes que aceptarlo Y además, si te das cuenta, pues Es el gravitas del actor, en el caso de Anita también El que hace las cosas, ¿no? Tú veías a Robert Mitchum y veías a Robert Mitchum Ibas a ver una película de tu actor preferido siempre al teatro Entonces, dije, bueno, me tocó esa fortuna No voy a pelear con ella Y lo que he hecho es personajes de muchas cosas Me ha ido muy bien, me tiene una carrera muy fructuosa, gracias a Dios Sabiendo que en el principio de la historia van a decir Ay, mira, don Armando Y ya diez minutos después van a estar metidos en otra cosa Así que lo he disfrutado mucho Que es la gran fortuna de alguien como ustedes dos Que han hecho un increíble trabajo Y han tenido un proyecto que es un fenómeno Que hay gente también muy talentosa Que jamás en la vida tiene una oportunidad así No, de verdad, es que eso hablábamos Claro Que no es usual Y que pasa muy pocas veces en nuestra carrera también Sí, eso es raro En la carrera, inclusive, mira Los actores en Hollywood, en las películas En Europa, en todas partes Tener un personaje iconográfico que se vuelva un clásico Es algo que pasaba en el cine de oro Que pasaban momentos muy específicos de la televisión En los ochentas Pero hoy en día no Hoy en día todo pasa Y que esto nos haya sucedido Pues es una fortuna muy bonita Estamos reunidos aquí porque Amazon está lanzando La historia continúa La historia continúa de Betty la Veintitantos años después Que va a arrancar el 19 de julio O sea, quiero empezar evidentemente Desde la versión original Pero ahorita quiero que hablemos también De esta nueva versión Y qué ha pasado Y qué ha sucedido Pero quiero darles un parámetro A los dos Que seguramente ustedes lo deben de conocer Porque lo ven en la gente Y lo ven en el amor Pero quiero darles un parámetro A los dos Para que me puedan entender muy bien Lo que es Betty la Aquí en México Hagan de cuenta que aquí Betty la Para nosotros Es como para ustedes Lo que fue Chespirito No, eso es muy fuerte que lo digas Yo lo sé Que así Así de popular Así de popular O sea, así de popular Y así de querido No, increíble Para que más o menos Vayan notando el nivel Me da vergüenza La verdad es que además Sí, estoy muy fuerte Betty, tranquila No, es que Chespirito Eso es No, no, no Claro O sea, Chespirito Fue de muchos años En fin No estoy comparando carreras Les estoy diciendo El fenómeno No, no, te entiendo Les estoy El fenómeno que es Y el amor Que se tiene Porque nosotros sabemos Yo con todos los amigos Que conozco argentinos Pues todo Centroamérica Pero mira, yo te voy a contar una cosa Yo si hubiera conocido A Don Roberto Gómez Bolaños O a Kiko O a Don Ramón Uy, Rondamón Por Dios Yo creo que los conozco Y lloro Bueno Sí Que me digas eso Es muy fuerte Bueno, pues tú eres El Don Ramón El Kiko Aquí O sea, para que La gente Tengo algo de Kiko Los quiere mucho Oigan Es cierto que en algún momento Es que aquí hay miles de teorías Que en algún momento El expresidente Andrés Pastrana Se metió en el guión De tan metida Que estaba todo el país No, él participó en una escena Apareció En Cartagena En Cartagena Y fue muy gracioso Porque Bueno, era dentro De la llegada Del buque No Del buque Gloria Buque Gloria Y teníamos que aprovechar Ese momento Entonces le dije No, es una escena Para Betty No sé qué Entonces yo estaba ahí Acompañando Bueno, a Selmir Al Luzardo Y él vino Y me saludó Directamente a mí Hola Betty Mucho gusto ¿Cómo estaba Betty? Era como que el presidente Sabía perfectamente Quién era Betty Él llamaba a Fernando A Gaitán A decirle Mira Y quedó hacia el aire ¿No? Quedó, imagínate Sí, muy gracioso Pero él llamaba A Fernando Gaitán Por ejemplo Hubo un momento Que no sé si recuerden Betty iba a recibir Una información Y cuando eso pasó Creo que venía Un fin de semana Una semana santa Y quedó en punta Por varios días Y el presidente Llamó a A Fernando Gaitán El guionista de Betty El creador de Betty Y le dijo Mira, no No puede recibir Si no le podemos decir Que la persona más querida De Colombia Se dejó Claro Y Fer Había No es que la recibieras Algo pasaba Y que era ambiguo Sí Y tocó cambiar Un poquito eso Pero como llamaba Por ejemplo El presidente Pastrana Llamaba a la directora De impuestos nacionales Llamaba al ministro de Hacienda Llamaban a los economistas De las facultades De economía De las universidades En Colombia Llamaban a los ministros Y todos decían Por ejemplo Habían ministros Que decían Sabemos cómo sacar A Comoda De las crisis Pero para que termino Algo de Andrés Del expresidente Andrés Pastrana Porque coincidí con él Hace muy poco Hace un par de meses Y me contó Que todavía Lo padre Dicen Ay, el de Betty El que sale en Betty ¿Cómo crees? Al presidente El que sale en Betty Y él viaja Pues mucho Y todo Y va a España Y me contó Eso me causó Muchas gracias Oye ¿Cómo es Volver a trabajar juntos? Ha de ser padrísimo Porque cuando uno Tiene una química Tan linda Porque para hacer Lo que ustedes hicieron Para hacer un personaje Y una novela Y esa química Que hemos visto Durante tantos años En esta En Betty la Fea Pues se requiere mucho talento Pero también muy bonita Vibra entre dos personas ¿Cómo es Volver a trabajar juntos? No, muy lindo O sea, realmente Hay mucha magia Y no solo con Georgie Le digo Georgie Jorge Sino con todos El elenco Con nuestros Jorge no sé ¿De quién hablas? Georgie Gracias, sí Georgie Yo también voy a decir Georgie Georgie y Georgie Muy bien Muy bien Me gusta Georgie y Georgie Adalito se va a poner celoso Pero me gusta Perfecto Y la verdad es que sí O sea, estamos en escena Y es magia pura O sea, todo fluye Y hay algo muy especial Y bueno Siempre fue así Desde el comienzo Sintieron Porque a veces pasa eso Cuando un equipo Es tan tan Bien hecho Como ustedes lo hicieron Y pasa mucho tiempo Que vuelves a grabar Y entra el club de la O otra Hugo Lombardi O entran ustedes dos Y dices Ah, caray Es que parece que no pasaron Estos 20 años O sea, como que esa magia Vuelve a estar Eso fue muy raro Qué emoción Si tú estuvieras en un capítulo De la dimensión desconocida Y hubiera un bucle No, el protagonista Del capítulo Estaba viendo un bucle ¿No? Porque llegas tan Y de pronto aparece el cuartel De pronto aparece Google Aparece el mensajero Aparece Pasamos muy bien Es un grupo hermoso Oye, porque bueno Vi el tráiler ya De este regreso La historia continúa De Betty la Fea Y veo que hay un momento Donde te vuelves a poner lentes Y vuelve a ver como un poco Esa parte de la historia Lo van a platicar Y evidentemente les preguntaré De qué va esta nueva historia ¿Tú usas lentes en la vida? No Es que yo me imagino Que si te ponen los lentes La gente voltea O sea, es como si Como ¿Ves? Es Betty O sea, es como Exactamente Como Clark Kent Para leer a veces Pero no Todavía no O sea, en la calle La mazanita es muy linda Entonces cuando Cuando la En la calle Puede pasar desapercibida Tranquilamente Pues No sé Igual es que Betty Tiene una manera De gesticular Y una cosa Que yo creo que Si cambia un poco ¿No? Más por eso ¿Cómo hiciste el personaje? ¿Cómo hiciste la risa El personaje? Todo ¿Cómo fue salido? Pues mira, estaba De verdad Desde el comienzo Muy bien concebido Muy bien escrito Imaginado ya Por Fernando Gaitán Y con Mario Rivero El director Desde que hice el casting Empezamos como A encontrarlo ¿No? Y yo Bueno También A imaginarme A probar Intuitivamente Y tuve como Una propuesta inicial Que evolucionó un poco Y quedó A ellos les gustó Y la verdad Me sentí muy cómoda Siempre con el personaje Me enamoré del personaje Desde el primer momento ¿Vieron la versión mexicana? Porque nosotros aquí Bueno, con Jaime Canvín Y con Angélica Vale También le fue muy bien Fue un éxito también Sí, yo sé que le fue muy bien Y este ¿Alguna vez la vieron? ¿Los conocieron? No, no O sea, sé Vi algunas imágenes Y sé que le fue increíble Que Angélica Es muy querida Y una gran actriz Pero la verdad No tuve el placer de verla La verdad que no ¿Y en tu caso con Jaime? Con Jaime A veces Chateamos ¿Ah, sí? Sí Sí, porque él ha hecho Dos cosas mías ¿No? Una Betty Y otra Los Tacones de Eva Que aquí se llamó Por ella soy Eva Por ella soy Eva Por ella soy Eva Sí Y muy querido Pero nunca tuve oportunidad De ver ninguna Bueno, vi fotos De Jaime disfrazado de Eva Se veía más bonito que yo No sé Pero 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 no Pero no Es que no hemos tenido oportunidad Ni siquiera de ver la nuestra Sí La nuestra Ah, eso es la pregunta Y hoy estábamos viendo imágenes Ajá Y éramos La risa viéndola Porque no Sí Claro, mientras grabábamos No teníamos tiempo Y después Es larga Son muchos capítulos Nunca terminé Como de verla completa O sea, ¿nunca la has visto completa? No No, veo pedacitos Ah, pues ahí sí te gano Ahí sí Yo sí la vi, ¿no? No, tengo que verla Mira lo que me pasó en pandemia No sé Porque mira, pandemia Yo me dediqué a hacer lives Todos los días Toda la pandemia Para ayudar a la gente Les leía cuentos Historias Traía invitados Todo eso Pero mientras yo hacía eso Toda mi familia Veía a Betty la Hacían maratón ¿Cómo querés? En la casa Así sí Mis hijas también Así Yo nunca Sí, nunca pude ver Porque yo estaba ocupado Haciendo otra cosa Entonces cuando tuve la oportunidad Tampoco Claro A ver, con tus hijas ¿Cómo fue? No, fue muy lindo ¿Cuántos años tienen tus hijas? Bueno, ahora la grande 20 La chiquita 14 Pero cuando, no sé Hace 10 años Que trataron de verla No podían O sea, les agarró una angustia A la mayor Lloraba, me decía No puedo más ¿Cómo te tratan de mal? Muy mal Me da mucha pena Y entonces no la vio No la quiso seguir viendo Y ahora sí Hace como después de la pandemia Sí Y la repiten Y la ven Y la ríe Yo estoy por ahí Caminando Y te preguntan Oye mamá Ese día ¿Pero por qué pasó esto? ¿Te hacen preguntas? Sí, claro Les encanta Les encanta Oye Jorge ¿Tú tienes hijos? Tengo tres hijos Ajá ¿Y cómo fue el encuentro de Betty y la f*** para ellos? Mira, te voy a contar Mi hija Candelaria Con ella vemos Películas de Bean Benders De Herzog Puro cine francés Ha visto 11 capítulos de Betty Y realmente No sé No, no No Con ella vemos Sí, no conectó Hacemos otras cosas Y Mis hijos chiquitos Esto es chistosísimo Porque mi hijo de 5 años Ajá Tenemos el mismo vicio con Adal Por eso te decía Ajá Mi hijo de 5 años Un día estamos En el living Y de pronto Aparece Betty Y la f*** Y empezó Y desde ahí En el colegio Le dice a todas las profesoras Mi papá es un actor muy famoso Es muy famoso Mi papá lo conoce en todo el mundo Es un gran actor Mi papá Mi amor No deja decir eso Por favor Sí Y vive orgullosísimo Y la chiquita Mi chiquita es tremenda Y ella dice Pero ¿Cómo es si tú eres esposo de otra señora? No, mi amor No, no Pero ella No entiendo Mami divina No, no, no Mi amor No Es la Está muy chiquita La película es muy chiquita Pero está muy furiosa Ok Pero es padre ver Pues cómo reaccionan ¿No? Porque de repente Pasa con mucha gente Muy famosa Que sus hijos Cuando nacen Pues ya no vivieron esa época Y les cuentan Y les dicen Pero parece su papá Y su mamá Y punto ¿No? Y volver a verla Y más si me dicen Que ustedes No lo han vuelto a ver Ahorita estaba leyendo Que Elisa Kudrow La chica que hace A Phoebe En Friends Está empezando a ver ahora ¿Fuera eso otra vez? No, yo creo que sí la había visto No lo sé Pero que está volviendo A ver Friends Porque está Para poder ver a Matthew Perry Para volver a reencontrarse Con su amigo Entonces ahorita Que dice que no has visto Completa ¿Te cuesta trabajo Ver este Verte actuando o no? O sea Si es muy reciente Muy pegado así Sí Es como difícil Pero pasado un tiempo Ya Como que le tomo Con la distancia Lo puedo ver Desde otro lugar Ok ¿Por qué te cuesta trabajo A ti? No sé Es que lo que voy a decir Va a ser en contra mía Y Let's No me deja Me quedo Pijando mal No Porque Mira Yo he estado Digamos En todos los lugares De este oficio ¿No? Yo me preparé Como director En Italia Me Tenía oportunidad De producir De escribir De todo Y yo no me contrataría ¿Viste? Me está matando ¿Pero qué me puso Del héroe? Bueno Te voy a decir algo No quiero que sea mala onda Pero evidentemente Entonces eres mucho mejor actor Que director Puede ser Puede ser Eres mucho mejor actor Que director Oigan Cuéntenme de esta Yo la verdad estoy muy sorprendido Y lo digo Y muy orgulloso De Colombia Veo Colombia Haciendo muchísimas cosas increíbles Veo con la música Impresionante Los principales representantes hoy De música latina Son colombianos Hay cosas impresionantes Betty Otro ejemplo Y me da mucho gusto Cuando un país Es tan creativo Tan inteligente Tan trabajador Tan disciplinado Y Betty Es parte De esto Y me da mucho Mucho orgullo Hoy por Colombia Y tenía muchas ganas De comentárselos Porque Hacen cosas muy grandes Y Y es lindo Que hoy todo el mundo Lo está viendo Y me encanta Que ahora venga Una segunda parte Porque no es fácil Hacer una segunda parte Digo Ha habido algunos Este Proyectos Que tienen que ver Con Betty Pero un proyecto Como este Con Amazon De este nivel Quiero decir a la gente Que lo está viendo En diferentes partes del mundo La ciudad de México La ciudad de México Está tapizada Tapizada De Betty La De Prime O sea Pero tapizada Entonces Y la gente La está esperando mucho Esto va a ser el 19 de julio Cuéntanos por favor Ana María ¿De qué viene? ¿Por qué regresa Betty? ¿Por qué regresas? Regresas Pues terminaste muy en guapa Y muy empoderada Y muy tal Pues la original ¿Qué va a pasar ahora? Bueno En estos 20 años Han pasado muchas cosas En la vida de Betty Y Armando Tiene una hija Y también Bueno Vienen momentos A veces Como en la vida De crisis ¿No? De dificultades Desafíos Y en este momento Digamos así Se encuentra Betty ¿No? En un momento De inflexión De inflexión Como dice Jorge Enrique Y donde Betty También se para un poco Y dice Bueno ¿Quién soy? ¿Quién he sido En estos 20 años? Si he sido La que soy ¿Dónde estoy parada? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿No? Un poco se hace Esas preguntas Y digamos Que hay como Un volver a su esencia ¿No? A su A encontrarse A reencontrarse Sí Porque hay una escena En el tráiler Donde la volvemos A ver vestida Como Pues como Betty Y la Y de repente Le dicen ¿Estás bien? Y dice Mejor que nunca Claro Entonces es como Como estoy regresando Y yo me imagino Sí Es simbólico Pero es como Más interno Porque ya va Más allá De si es O no Es como Quiero ser yo ¿Quién he sido Este tiempo? Y por ahí Hice concesiones Estuve en el lugar Que no Que no era el mío ¿Qué sentiste Volverte a poner Esos vestiditos Y unos lentes Muy emocionante Fue una escena De verdad De las más emotivas Que hicimos Te imaginas Cómo lo disfrutó Bellísimo Y volviste a hacer La risa Obviamente Claro Esa risa Pues es que Es la risa de Betty ¿Me la podrías regalar aquí Que sería así como un honor? Ay, voy a pensarlo Ay, no me sale Lo voy a preparar No sé si me salió tanto Era como una boca Como boca Porque es que en el texto decía Se ríe como un ganso Como un ganso Ah, o sea Este ganso está Lo puso Fernando Baitani Cuando lo leamos A Mario Duarte Y a mí Y decíamos Cómo es la risa De un ganso Entonces bueno Salió Y después Don Hermes El papá de Betty Dijo No, pero si ella se ría así El papá se tiene que reír así Entonces él también Hace la risa Veo que por ejemplo Los personajes Vuelve a haber personajes Vuelve a haber Empieza el El tráiler Y dice Tu papá Este Es puerco Y empieza divertido El tráiler O sea Realmente Hay muchas cosas Que vamos a rescatar De la primera ¿No? Es así Jorge Pues lo que pasa Es que En la primera Conocimos a unos personajes En una edad Y en un momento También de inflexión Estaban a punto De sus vidas De cambiar Y las circunstancias Hicieron que los cambios Fueran a un lugar Que no esperaban Esos personajes Hoy después de 25 años Tú sabes que la vida Cíclica Que a veces la vida Nos pone en un lugar Donde volvemos a vivir Cosas parecidas Momentos parecidos Para ver si hemos hecho La tarea ¿No? Y si hemos logrado Hacer lo que Queremos de nuestra vida Y justo eso Le va a pasar a esos personajes Van a pasar cosas Si la vida Va a ser Va a utilizar Sarcasmo con ellos Para ver Donde realmente Están parados Y para eso Pues teníamos que tomar Toda la historia Del pasado ¿Sí? Y poner a jugar En el presente Y como dice Anita Con la actualidad ¿No? Realmente ver Cómo jugábamos Bien a eso Y yo creo que resultó Muy bonito Con mucho humor ¿Sabes? Yo creo que nos ha pasado A todos en la vida ¿No? Que de pronto dices ¿Por qué estoy repitiendo Esto si ya? Sí Bueno O sea lo que pasa Es que claro Está la esencia De los personajes Los personajes Son los personajes Es el universo de Betty Que ya está creado Pero claro Ha pasado el tiempo Entonces cómo están Hoy en día Esos mismos personajes Cómo están Cómo Que esa oportunidad Fíjate que tampoco Es usual en la vida ¿No? Que te den la oportunidad Yo me acuerdo De una película francesa Se llamaba ¿Te acuerdas? Un hombre y una mujer Y después se llamó Un hombre y una mujer Veinte años después ¿No? Y era una película romántica Francesa por excelencia Y después los volví a saber Ese amor veinte años después Yo he visto muy poco Que algo tenga esa oportunidad ¿No? Entonces es muy bonito Esa relación con los personajes Con la historia Es muy bonito Es que es muy interesante Ver veinte años después Si viéramos a las princesas Veinte años después Estaría increíble ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cenicienta? Ya no le quedan las zapatillas Ya cambió Seguramente no ¿Qué broncas tuvieron? O sea Es que yo eso vi ayer En el tráiler Ayer lo vi por primera vez Este tráiler De Prime Está fantástico Porque además Empieza Empieza a ver los personajes De ganas de ver Cómo evolucionaron Cómo están Cómo se ven Cómo se visten ahora Cómo tienen su esencia Y me encantó Evidentemente Que empieza en un Y lo primero que pasa Es que Betty tiene un problema Tira Se equivoca Tira Y tira el féretro Adentro del Entonces es Esto O sea Esto es Betty la Comedia Inteligencia Y entonces se cae Y dices Guau Le voy a decir lo que a mí Me dio la impresión Dije Uno Nostalgia Qué lindo volverlos a ver Dos Cómo están Qué ha pasado con los personajes Tres Qué interesante saber Qué ha seguido en la historia Y cuatro Qué lindo ver el mismo tono Y voy a decir una cosa Que espero que no se molesten Los originales Pero es Verlo con la producción Ahora En cine O sea Con estas cámaras Con esta producción Dije Guau Dije Me muestra Ganas De verla Y esto Y esto arranca El próximo 19 de julio ¿Verdad Ana? 19 de julio Van a poder ver Los dos primeros capítulos Van a ser semanales Ah De dos en dos De dos en dos Y cada vez se pone mejor Digo que el primero Está increíble Y diez Diez Capítulos Uy no pues va a ser una locura Porque además aquí Ha sido este asunto De que cada semana Que sacan los dos Pues todo el mundo empieza a comentar Y se vuelve todas las semanas Como trending topic Y la gente dice Y comenta Entonces a partir del 19 Dos cada ¿Qué día es? El 19 de domingo Miércoles Viernes Viernes O sea todos los viernes Para maratonearlos Desde el viernes Todo el fin de semana Todo Exacto Ah perfecto Todos los viernes Ah pues bueno Igual que como Exactamente Todos los viernes Que además fue también fantástica De hecho Es la serie más vista La serie No sé si vieron Pero bueno También se la recomiendo Veanla Maravilloso Y salía también Todos los viernes Y entonces el fin de semana Tenemos tiempo para verla Y el lunes Y toda la semana Para comentarla Exactamente ¿Cuántos capítulos tenía Quien lo puso? Seis Seis ¿Mexicana? Mexicana Seis Sí Brutal Sí Sí Está muy buena Oigan pues yo Les auguro Pues el mismo éxito Que ya han tenido Felicidades Me encontré a dos personas Muy maduras Mucha gente Cuando tiene un personaje Tan importante en su vida Y que lo marca tanto Se pelea durante mucho tiempo Con él Y después me doy cuenta Cuando he tenido la oportunidad De darme cuenta Que muchas personas dicen Me di cuenta Que fue una gran oportunidad En mi vida Y que en lugar de pelearme Tenía que aprovecharlo Y ustedes ambos Contestaron precisamente eso Los aprovechamos Tal Porque sí Ayer decía yo Hay otro programa Que se va a estrenar Y hablaba yo De los fenómenos Un programa puede ser malo Normal Que funcione Exitoso Ya es muy grande Un gran éxito Y un fenómeno Dije Llegar a fenómenos Es algo muy complicado Como lo que pasó con RBD Como lo que pasó con Betila Con el Chavo Con el Chavo del Ocho Por supuesto Que el Chavo del Ocho Pues es cultura Es como parte de ¿Tú te acuerdas Cómo se llamaba La película del Chavo? El Chample El Chample Bueno Yo sentí eso que dijiste De la producción y todo Cuando vi el Chample Chiquito ¿Ah sí? Claro Porque era verlo en cine Era verlo en exteriores Claro Creo que iban a Acapulco En algún momento Sí, iban a Acapulco Sí, jugaban el partido Un torneo de la América Un torneo de la América Y yo me acuerdo Que yo fui al Cine Scala En Bogotá Y me senté a ver el Chample Y él pateaba un Chample En cámara lenta Ay, qué bonito eso Bueno, pues eso Nos está haciendo sentir Ahora ustedes Todo el elenco Y Prime Para ver la nueva La nueva versión Bueno, no la nueva versión La continuación La continuación Porque eso es lo bonito La continuación ¿Dónde pueden ver El Chample? Está en Prime ¿Ah sí? El Chample está en Prime Sí Voy a ver esta noche Sí, sí, sí Está en Prime Fue muy bonito eso Sí Desde, bueno A partir del viernes 19 de julio No se pierdan Betty La Fea La historia continúa Con todos los personajes Con todos los personajes Con todo lo que pasó Si están todos los personajes ¿Hay alguien que ya no haya estado? Bueno, tenemos Bueno, a Dorita Que ya no está Que era Inesita La asistente de la asistente Están volviendo a vivir Ya lo vivieron Ya lo vivieron filmándola Grabándola Y hoy Este Pues platicando de ella Y viendo todo el amor Que han generado en tanta gente Muchas felicidades Qué lindo eso que dices Gracias Muchas gracias Regresamos Esto es Jordi and X Gracias a toda la gente Que está en video Bye